Sean bienvenidos a Devocionales Matutinos de Charles Spurgeon. Hoy, 4 de febrero, toca Oseas 3.1, El Amor de Jehová. Hermano creyente, echa una mirada retrospectiva a través de tu experiencia y recuerda el camino del desierto por el cual el Señor te guió. El Amor de Jehová Y como su vara y su callado te infundieron aliento. Cuando hayas considerado el amor que Dios te tuvo en el pasado, procura entonces que la fe te haga ver el amor que te tendrá en el futuro. Pues recuerda, el pacto y la sangre de Cristo tienen en sí algo más que el pasado. El que te amó y te perdonó nunca cesará de amar y perdonar. Él es el alfa y será también el omega. Él es el primero y el último. Por lo tanto, ten presente que cuando pases por el valle de la sombra de la muerte, no tienes que temer mal alguno, porque Él está contigo. Cuando estés en las frías aguas del Jordán, no tienes necesidad de temer, pues la muerte no te puede separar de su amor. Y cuando entres en los misterios de la eternidad, no tienes que temblar, porque de cierto, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh alma, ¿acaso no revive esto tu amor? ¿No te induce a amar más a Jesús? Un vuelo a través del ilimitado espacio del éter del amor no inflama tu corazón que te impulsa a deleitarte en el Señor tu Dios. A medida que meditamos en el amor de Yahvé, nuestros corazones arden en nosotros y ansiamos amarlo más. El amor de Yahvé tu Señor. Oseas 3.1 Hasta mañana. El amor de Yahvé. El amor de Yahvé. Gracias por ver el video.